Ay, no faltaba sino el ruido de mi papá El agua No Hola, espero que estén muy bien Yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video Donde vamos a estar hablando de mitos de esta plataforma, YouTube Llevo más o menos 8 años en la plataforma Y pues a lo largo de los 8 años o a lo largo de un año Uno escucha muchísimas cosas de otros creadores de contenido De gente que cree que es creadora de contenido O que sabe mucho pero nunca ha subido ni un video Entonces dicen y dicen y dicen y bueno Y uno termina en parte creyendo un poco Pero también como que termina uno pensando De verdad, esto de verdad es así Investiguemos y cuando uno investiga se da cuenta que era pura mentira Así que empecemos Yo tengo un listado Dejé algunas, no si no me dejaron en Instagram También algunos mitos que la gente cree que existen O que son realidad Y pues también voy a hacer como lectura de ellos Bueno, el primero es Si hago una colaboración con un canal grande Voy a conseguir muchos seguidores Mucha gente cree que sí Mucha gente cree que si tiene 100 seguidores Y hace una colaboración con una persona que tenga Digámoslo desde la perspectiva del de 100 seguidores Sería como el que tenga 10 mil o el que tenga 5 mil Ya es un canal grande Y quizás va a poder ayudarle Obviamente si es un canal de 50 mil De 100 mil seguidores Pues con muchísima más razón Se va a tapar en seguidores Es como la lógica Porque mucha gente se deja llevar por el número Pero en YouTube Los números no siempre son tan reales Depende como del canal y todo eso Siendo sincera Un canal de 100 mil seguidores No creo que esté interesado en hacer una colaboración Con un canal de 100 seguidores O de 1000 seguidores A menos de que sea su hermano O su esposo O su novio Una cosa así Para poder ayudarle Y nada tiene asegurado Porque muchos seguidores Al ver que es un canal pequeño Que seguramente no tiene tanto contenido O sea, no ha subido tantos videos El seguidor no se va a querer quedar Y depende también De la chispa de la persona ¿Sí? Entonces sí Viene a ser un absoluto mito El tema de que si hago colaboraciones Con un canal más grande Me vaya a servir para conseguir seguidores La segunda es Si tu video no tiene más de mil vistas En las primeras 24 horas No te sirvió Y debes borrarlos No Para mí no Hay videos que ahorita mismo Bueno Si es importante Que las primeras 24 horas Tú empieces a Hagas como todo El trámite De compartir tu video Pero no estoy hablando De compartírselo a la gente Por Facebook Así en mensajes privados No, no, no Eso no Sino todo lo que es el cero de un canal Ponerle etiquetas Ponerle pantallas finales Etiquetas del canal El buen título La buena ¿Cómo se dice eso? Imagen de miniatura La que se presenta primero Todo eso Es como lo que más importa El tiempo de reproducción Todo el tema de luz De sonido Todo eso Importa más Que el hecho de que De o no Las suficientes reproducciones A tu parecer Dentro de las primeras 24 horas El video puede ser que no de las vistas Suficientes Dentro de las primeras 24 horas Pero en una semana O en tres meses Puede llegar a sorprenderte Entonces no habría por qué Borrar el video Solo porque no se vio En las primeras 24 horas No sé si me explico Pero realmente Puede ser que hoy La gente no esté interesada En ver un video De San Valentín Porque ahorita Viene es Navidad ¿Sí? Entonces yo subo ahorita Uno de San Valentín Pues no se va a ver Como con tanta Acogida Que si lo subo En enero A finales de enero O a mediados de enero Ok La tercera es No tengo buena suerte Al subir los videos Y no suben las vistas Ni los suscriptores Yo pienso que esto Si es un mito Porque no se trata De tener buena suerte O de no tener buena suerte Se trata de hacer Un buen contenido Para que pueda gustarle A las personas Que lleguen al canal El cuarto Sería Sub por sub Bendito hashtag Es horrible Ok Bueno Sub por sub Para quien no sepa Significa suscripción Por suscripción De pronto Si ustedes Han tomado tiempo Para leer Los comentarios De algunos videos De canales X cualquiera Se han dado cuenta Que muchos canales Pequeños Llegan a escribir Sub por sub Y es lo único Que comentan Y esperan Que la persona Que está haciendo el video Entienda Suscríbete a mi canal Y yo me suscribo Al tuyo Como una condición Si Pero pues Yo no creo Que eso funcione Tanto Hay algunos grupos De apoyo En facebook Yo he estado En algunos grupos De facebook Y Son como De creadores De contenido Y pues La gente pone ahí Como sus Sus links Y si tu te sientes Atraído Vas Visitas el canal Miras el contenido Si te gusta Y lo mismo Allá para acá Se suscriben Comentan Le dan like Y todo eso Pero Tanto como Decir Sub por sub Y seguro Que me va a llenar De seguidores Yo creo Que eso Más Le puede funcionar A un Chico Adolescente Que no conoce La plataforma Bueno También puede ser Que muchos adultos Estén en la plataforma Y no la conozcan Y se dejen llevar Por eso Pero para mi Si es un mito Absoluto Me hace crecer En vistas Compartir el video A todos Los que conozco No creo Yo creo que eso Puede ser un mito Aquí voy a Instaurar Un Voy a patentar Un hashtag Que diga No bombardear Si A ver De verdad O sea Como le vas a obligar A una persona A que vea tu video Si Si tu quieres Cuéntale que tienes un canal Que subes videos semanales O que subes videos Cada 15 días O cada 6 meses Que se yo Y Que si Se activa la campanita Le va a llegar Una notificación A su celular Que le cuenta Que tu subiste un video Para que no tenga que ir A perder el tiempo A youtube Buscando Lo que no se ha subido Pero El hecho de sentarte Cada vez que subes un video Y mandarle A todas las personas Que conoces Por facebook Por el messenger O por el instagram Los videos que subes O por el whatsapp Yo De lo que a mi me mandan Yo no veo nada Nada O sea Si yo voy Yo voy a los canales Y veo los videos Pero no lo que me mandan Yo voy y veo Lo que quiero ver No Me parece que es como Que me están obligando A Oiga Usted ya Sabe que tengo un canal No Yo creo que eso es un mito Creo que a mi me quita Completamente las ganas De ver un canal Si me están bombardeando Todas las semanas O cada 15 días De lo que sube No Lo mismo con instagram Sus publicaciones Muy chévere Que se las vea todo el mundo Que se las apoye todo el mundo Pero Si es el bombardeo De mandar Encima tienes a la persona Hay personas que son así Tienes a la persona En facebook En instagram En whatsapp Y la persona es tan intensa Que te manda Por los tres sitios O sea O lo ves O lo ves Pues yo no No lo veo Entonces para mi Si sería un mito Que los youtubers Son celosos Con sus formas de trabajar Yo creo que esto No es un mito Yo creo que no es un mito Yo pienso que si son celosos Muchos son celosos De todo De todo Pero más Yo creo que es por inseguridad Hay mucha gente que piensa Que si cuenta El siguiente video Que va a hacer Antes de que salga La otra persona Se le va a copiar Puede ser que suceda Aún Hoy subo este video Y mañana El fantasma Que yo creo Que me va a copiar Va y lo saca igualito Y que casualidad Lo dije hasta en el mismo orden Que tu lo dijiste Si hay gente O sea Si sucede Que la gente Se llegue a copiar Ok La siguiente Es La gente Se hace rica Con youtube Es un mito Hay otro Que dice Que se gana dinero Con subir un video Y ya Ah bueno Ah bueno Si es un mito Tu no haces dinero Como un cheque Con youtube Que te lo paguen mensual Por solo un video ¿O no? La siguiente es Youtube es para adolescentes Que no saben Que hacer con su vida Yo creo que Si es un mito Hay adolescentes Que no saben Que hacer con su vida En la plataforma Pero hay otros Que ya no somos adolescentes Y que tampoco sabemos Que hacer No mentiras No Y hay gente Muy bien preparada Que está en la plataforma Y ya La siguiente dice Los youtubers Solo están por la plata Fácil Si es un mito Obvio Esto no es fácil ¿Usted cree que sentarse aquí Maquillarse Antes Dos horas Dos horas Para sentarse aquí A grabar Otras dos horas Y luego ir a desmaquillarse Y luego sentarse A editar ¿Ustedes han Se han sentado A editar un video? No No La plata La plata De youtube No es plata Fácil Hay otra Que dice ¿Es verdad Que hay personas Que compran Seguidores? Si Es verdad En instagram En facebook En youtube En cualquier Plataforma La gente Compra Seguidores Y bueno Si Esto si no es Un mito Esto es real La gente Compra seguidores No todos Pero compran Seguidores Y pues con eso Terminamos Este video De mitos De youtube Si ustedes Creen tener Algunos Otros Otras preguntas Que puedan parecer Mitos O algo así Que ustedes Quieran como Desmentir Déjenmelas Por favor En los comentarios De este video Antes Denle un like Por favor Y pues nada Yo estaré respondiendo En otro video Estas Estas Preguntas Que ustedes Dejen O inquietudes Que tengan Listo Gracias por haber Participado Para quienes Lo hicieron En instagram En las cajitas Esas De comentarios O de preguntas Que uno deja Está muy chévere Interactuar con ustedes Leerles Y todo eso De quienes Tienen canal En youtube Cuando yo haga Videos de youtube Y esas personas Colaboren conmigo Dejando Preguntas Yo voy a dejar Sus links En la cajita De información Así que te invito A pasar por la cajita De información Y ver Quienes fueron Los youtubers Que en esta En esta oportunidad Colaboraron Con este canal Bueno Un abrazo Para todos ustedes Que Dios los bendiga Y nos estamos viendo En un próximo Video Chao Chau Chau Chau